Nos encontramos a 3.439 metros sobre el nivel del mar. Salpo es conocido como el Balcón del Cielo. Desde sus alturas se contempla el majestuoso Valle de Moche y hasta el imponente Huascarán, la montaña más alta del Perú. Partimos desde la ciudad de Trujillo, ascendiendo por el Valle de Moche, rumbo a Otusco, la capital del norte del Perú. A nuestra llegada disfrutamos de un típico desayuno de la sierra, recargando energías para el día que nos espera. A media mañana llegamos al distrito de Carabamba, donde visitamos su histórico dique construido durante la época de las haciendas. Este dique sigue siendo vital para el riego de los cultivos en la región. Aquí almorzamos rodeados de la naturaleza. Por la tarde, nuestro viaje continúa hacia Salpo. Tras una breve caminata, llegamos hacia el Gran Chamana, un misterioso bosque de piedras lleno de formaciones geológicas únicas e incomparables, que nos transportan a un mundo ancestral. La travesía culmina en el Mirador Malpaso. Desde este punto privilegiado, contemplamos uno de los atardeceres más impresionantes de la Sierra Libertad, acompañando de una bebida típica y una serenata andina, interpretada por músicos locales. Después de un día de descubrimientos y paisajes inolvidables, emprendemos nuestro regreso a la ciudad de Trujillo, con el corazón lleno de recuerdos imborrables de la magia de Salpo, el balcón del cielo. La duración del viaje es de un día. El punto de partida es Trujillo. Altura de Salpo, 3,439 metros sobre el nivel del mar. El costo, 130 soles.